Muchas gracias, estamos de regreso. Vamos a, gracias Karen, a hablar hoy sobre la importancia de las páginas web. Para muchas empresas, inclusive pequeños o medianos negocios, la página web deja de ser importante y le dan mucha más importancia, tal vez, o destacan más el tema de las redes sociales. Cómo incorporar las redes sociales a la página web o cómo dinamizar la página web. Pero más que esos aspectos que he mencionado es, para mí, desde mi entender, cuando una empresa, no importa el tamaño que esta tenga, tiene una página web porque transmite, pienso que transmite más confianza. Están con nosotros esta mañana Estefania Vilesi y Jorge Ruiz de, bueno, asesores en este tema de comunicación de PlanUp para que nos cuenten más detalles cuál debería de ser, inclusive, las características de una página web. Bienvenidos los dos. Un placer. Gracias, Gusto. Y, bueno, la verdad es que lo que has mencionado ha sido súper importante porque, como mencionábamos detrás de cámaras, de verdad que las páginas web no solamente son un adorno, no son solamente para crear confianza, sino también para utilizarlas como un enganche para las redes sociales. De acuerdo. En este caso, básicamente, nosotros lo que buscamos con nuestros clientes es que, a través de sus páginas web y a través de sus redes sociales, ellos puedan utilizar ambas formas para posicionarse de una mejor manera. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa. Veo un producto o veo un servicio y, a lo mejor, la empresa no es tan conocida. Lo primero que hago es buscarla en Google, la de la empresa. Pues, además que ahí tengo mucha más información detallada si es necesario para tomar esa decisión de compra, ¿verdad? Es como la trayectoria también de la empresa. Y si lo buscas, si alguien te busca en Google y no estás, perdés esa oportunidad. También la gente tiene el hábito de buscar mayor información antes de concretar la compra en su proceso de compra. Uno investiga, por ejemplo, si está interesado en un vehículo, en cualquier objeto, producto, investiga las características, los beneficios, opiniones de clientes, por ejemplo. Entonces, en la búsqueda te sale, puede salir tu competencia en lugar tuyo. Entonces, es bien importante que aprovechemos y utilicemos bien la web, el sitio web, más que una página web, para posicionarnos a través de palabras claves. Entonces, una de las características importantes de utilizar las palabras claves es pensar como el consumidor. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa de marketing digital, pero quizás las personas, los gerentes de mercadeo, nos buscan como una empresa que maneje redes sociales o community management. Entonces, hay que utilizar el vocabulario que el cliente está pensando, utilizando, para nuestro sitio web y hacia aparecer. Porque si nos ponemos demasiado técnico, imagínate, un producto farmacéutico o producto que si le pones el nombre tan técnico, uno ni lo conoce. Entonces, si ya hablamos un lenguaje más polite, más suavizado, como nuestro consumidor. Coloquial. Exactamente. Yo creo que habría que meterse entonces en los zapatos, ponerse en los zapatos del potencial cliente. ¿Cómo él puede buscar ese servicio, ese producto, sin complicarle las cosas? Exactamente. Y es donde entra la experiencia del usuario, que Stephanie es una experta en eso. Sí, o sea, como bien se menciona, la idea es que la página web sea una herramienta que esté siempre de la mano con las redes sociales. Entonces, siempre es importante eso, que se haga el ejercicio, tanto el emprendedor, el empresario, o sea, el gerente de marketing, o sea, o el gerente, que siempre hagan el ejercicio de reconocer cuáles son las palabras que utilizan sus potenciales consumidores a la hora de buscar sus productos o a la hora de buscar sus servicios para que ellos puedan utilizarlo y también aprovechar el espacio del sitio web también para informar, es decir, para aprovecharlo no solamente como los servicios, sino también como crear esa confianza del conocimiento por parte de la empresa, de que no solamente la vas a vender, sino que también tu propuesta de valor va a estar ahí y la van a ver de diferente forma a través del sitio. ¿Cuál debería ser el criterio para elaborar una buena página web? Ahora hay un montón de opciones planteadas, inclusive con las plantillas y todo lo demás, pero a nivel de contenido, ¿qué cosas deberíamos destacar cuando elaboramos una página? En primer lugar, ¿qué es lo que está buscando el usuario? Entonces, debe quedar súper claro de qué trata tu empresa desde una primera impresión, es decir, cuando la gente entre, que quede claro qué es lo que haces y qué es lo que ofreces, porque si la gente no encuentra eso, se va. Hay una tasa de rebote que puede ser de cuestión de segundos, 10 segundos, 15 segundos, entonces la primera impresión realmente cuenta en un sitio web. ¿Cuáles son las secciones más importantes? Por ejemplo, tu catálogo en línea, ¿cuáles son tus productos? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Cómo te diferencias? En el caso, si sos una empresa de servicio, ¿cuál es tu cartera de clientes? O sea, ¿cuáles son las marcas con las que trabajas? Eso genera mucha confianza, entonces son temas bien importantes y también puedes complementar tener un blog en tu sitio web y eso te va a ayudar a posicionar en Google, no solo con las palabras claves en el resto de secciones, por ejemplo, sino generar contenido de tips, cosas que la gente le puede ayudar. Entonces, qué sé yo, viene un gerente de una empresa, está buscando mayor información de cómo manejar algún tema en específico, entonces si lo encuentras ya te volvés un líder de opinión porque le estás aportando valor, conocimiento y los clientes están aprendiendo de vos. Entonces, el blog es súper importante en ese aspecto y utilizar las keywords, las palabras claves en tu blog también. El tema de vincular también las páginas, las redes sociales a tu página web es clave, ¿no? Porque, a ver, si a lo mejor quiero a una publicación en redes sociales y esa publicación me debería de llevar a la página web si quiero conseguir más información, ¿es clave? Claro que sí, por supuesto, la verdad es que en ese sentido es bien valioso siempre porque aporta totalmente a la experiencia del usuario, es decir, o sea, si las personas, es como cuando uno está buscando en el súper, es decir, en el súper vos estás y estás súper ensimismado y te das cuenta que es muy fácil porque las cosas están ahí, entonces es mucho más sencillo para el usuario darse cuenta de que todo lo que está buscando está ahí y eso también le permite a la persona a la hora de tomar la decisión. Claro. Bueno, creo que es importante también tener presente porque yo creo que a veces creemos, soy muy pequeño para tener una página web, creo que mi negocio está iniciando y no debería tener una página web. ¿Esto debería de ser así o crees que no importa el tamaño de la empresa, debería considerarse la página web? Yo creo que toda marca debería tenerlas y como hablamos en otras ocasiones, pensar en dónde está tu consumidor. Entonces, si tu consumidor está buscando en Google, tenés que estar ahí, es decir, es como que vayas al súper, busques un producto y no estés, se van a ir por la competencia, entonces tenés que tener la presencia necesaria. Claro, tomando todas las indicaciones y siendo mucho más práctico, por así decirlo, no tiene que ser tan complejo, no tiene que ser un sitio tan elaborado. Entre más práctico y sencillo para el usuario, mucho mejor. Mencionaste algo interesante cuando nosotros generamos tráfico de las redes sociales al sitio web. O sea, no solamente lo llevas a tu página web y que la gente se pierda ahí, sino que lo puedes llevar a un landing page en donde está el producto que le estás ofreciendo. Por ejemplo, si estás promoviendo un producto X, un servicio en redes sociales, ese mismo servicio, que lo encuentre cuando entra al enlace, por ejemplo. Y claro, ya luego si se quiere ir a otra sección del sitio web, puede hacerlo, pero que la primera impresión sea lo mismo que le estás ofreciendo. Por ejemplo, si estás vendiendo un curso de inglés en redes sociales y es para primer nivel, por ejemplo, o es un nivel en específico, que eso mismo lo puede encontrar en su sitio web, en el landing, y la gente automáticamente deje su contacto para que después nosotros podamos contactarlo. O sea, tu equipo de ventas, por ejemplo. Hay páginas web que tienen, lo ocurre en redes sociales, pero esto también hay en las páginas web que tienen su WhatsApp, de tal forma que va directo y no tienes que ir a abrir otra plataforma, sino que le llega en el teléfono a las personas si alguien está interesado en ese servicio. Hay un millón de plugins. Uno de ellos es un enlace, un botón que te parece un iconito. Hay diferentes formas. Se puede hacer muy atractivo inclusive. Entonces la gente le da clic ahí, chatea con vos o en el Messenger también puedes poner un botón en que la gente te escribe directamente ahí. O puedes tener un chatbot automáticamente que te conteste, que te dé seguimiento en tu sitio web y le das la información primaria. Siempre nuestra recomendación es captar leads para generar bases de datos. Entonces siempre es importante que la gente también le agregues valor. Por ejemplo, le puedes regalar un e-book, algo gratis, plantillas. Por ejemplo, si estás buscando sobre marketing digital, podemos regalarles plantillas sobre cómo generar contenidos o un e-book para que aprendan de un tema. Y lo descarga y al descargarlo tiene que dejar su correo electrónico para que después le demos más tips, mayor información. No para vender, 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 porque eso es spam. Eso es como muy incómodo para la gente, pero sí generarle valor. Entonces cada semana te vamos a mandar un obsequio, una recomendación, un tip de algo. La gente se va a sentir agradecida. Y claro, a la quinta vez o si es una persona que está interesada, está abriendo tus correos, ahí sí podemos enviarle una oferta y hay mayor posibilidad de que sea un cliente que a simple vista, a primera impresión, le vendás. De acuerdo. Esa relación para mí cercana que va a terminar en un negocio. Generás confianza. Sí. Creo que es un proceso, a veces corto, a veces largo, para que se logre materializar un negocio, pues una transacción. Muchas gracias. ¿Cómo los encontramos, por favor, en redes? Con nuestro sitio web, planupstudio.com y claro, en nuestras redes sociales como PlanUp. Excelente. ¿Algo más, estimada Stephanie? Bueno, solamente el hecho de seguir innovando, es decir, de siempre estar pendientes de qué es lo que está buscando nuestro posible consumidor y no quedarnos en nuestra zona de confort, sino, como decimos nosotros en PlanUp, hacerlo en grande. Me gusta. Muchas gracias por acompañarnos siempre con información valiosa. Para todos los que hoy están descansando, vaya a nuestra salud y espero que esa información haya sido de mucha utilidad.